Si alguien ha visto a María caminando cuando enseña Dígale que los luceros que iluminan el sendero van brillando para ella Si alguien ha visto a María caminando cuando enseña Dígale que los luceros que iluminan el sendero van brillando para ella Es que no la han visto tan dulce y serena de hermosa sonrisa con su luna llena Hermosa se ve mi linda doncella en su seno lleva la luz de una estrella En su seno lleva la luz de una estrella Si alguien ha visto a María caminando cuando enseña Dígale que los luceros que iluminan el sendero van brillando para ella Si alguien ha visto a María caminando cuando enseña Dígale que los luceros que iluminan el sendero van brillando para ella Es que no la han visto tan dulce y serena de hermosa sonrisa con su luna llena Que hermosa se ve mi linda doncella en su seno lleva la luz de una estrella En su seno lleva la luz de una estrella Si alguien ha visto a María caminando cuando enseña Dígale que los luceros que iluminan el sendero van brillando para ella Si alguien ha visto a María caminando cuando enseña Dígale que los luceros que iluminan el sendero van brillando para ella Nos reúne en esta hermosísima noche y día de fin y inicio de año Esta celebración litúrgica a toda la gran familia universal de TV Familia Y nos reunimos para bendecir y alabar a Dios Y darle gracias por todos los regalos y las bendiciones que nos ha dado Hoy celebramos el día de la maternidad divina de María Santa María, Madre de Dios A ella la iglesia le dedica el primer día del año Para que ella nos encamine y nos ayude también A tener un año de la mano suya pero en camino hacia Dios Saludamos a todos nuestros hermanos en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador República Dominicana, Centroamérica y el resto de naciones Que nos ven a través de la señal de televisión Y a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales O de algunas otras formas como la página web en vivo Bienvenidos a esta hermosísima celebración Donde en Acción de Gracias nos unimos como hermanos Desde distintas latitudes Y veneramos a María, la Madre de Dios Y alabamos y adoramos a su único Hijo, nuestro Salvador y Dios, Jesucristo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia y la paz de Cristo, el Hijo bendito de María Que en la Navidad se acerca hasta cada uno de nosotros Esté siempre con ustedes Mis queridos hermanos Antes de acercarnos a esta gran fiesta Limpiemos el corazón Un cierre de año también es una buena oportunidad Para sacar del interior el odio, los rencores, la violencia, el mal Y todo aquello que no es de Dios Para dejar que sea Dios que también entre en nosotros Y llene ese vacío que deja el mal y el pecado Por eso, mirando hacia atrás Evaluamos nuestra vida Pedimos perdón a Dios Y entramos con actitud contrita Pidiendo perdón al Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Y junto a los ángeles de Belén Que cantaron la gloria de Dios Frente al niño Que hoy se nos presenta Como el gran Dios poderoso Cantemos y alabemos La gloria de nuestro Dios Gloria a Dios en el cielo Y su paz, ¿a quién lo ama? Gloria a Dios en el cielo y su paz, ¿a quién lo ama? Gloria a Dios en el cielo y su paz, ¿a quién lo ama? Por tu mensal gloria, te adoramos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Por tu mensal gloria, te adoramos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado, apiadate de nosotros. Por tu mensal gloria, te adoramos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo. Porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo. Por tu mensal gloria, te adoramos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos, Señor Dios que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella, por quien recibimos al Autor de la vida. Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Números En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo, Di a Arón y a sus hijos. De esta manera bendicirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendiciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones al espíritu de tu Hijo, que aclama, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El ángel tuvo razón al anunciar jubiloso ese niño tan hermoso cual rey de la creación. El ángel tuvo razón al anunciar jubiloso ese niño tan hermoso cual rey de la creación. Un gajito de oro sus y pétalos de cayena traigo esta noche serena para adorar a Jesús. Un gajito de oro sus y pétalos de cayena traigo esta noche serena para adorar a Jesús. El ángel tuvo razón al anunciar jubiloso ese niño tan hermoso cual rey de la creación. El ángel tuvo razón al anunciar jubiloso ese niño tan hermoso cual rey de la creación. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que les había dicho de aquel niño. Todos lo oían, se admiraban de lo que les habían dicho de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en el Señor estamos cerrando un año y estamos abriendo otro y los cristianos lo hacemos en la presencia del Señor. Son muchas las cosas que tenemos que agradecer a Dios. En esta liturgia solemne, festiva la iglesia cierra y abre. Cierra el año mirando hacia atrás y agradeciendo a Dios la bondad, la salud, el bienestar y todas las cosas que el Señor nos ha regalado buenas y no tan buenas durante este año 2022 que se cierra. Y miramos hacia adelante invocamos a Dios sobre nuestro futuro y no con rituales de Año Nuevo. Mucha gente en la noche y en el día de Año Nuevo tendrán rituales que parecieran mágicos y que creerán que a través de su uso traerán cosas sobre su vida como prosperidad o salud ¿verdad? Que si las lentejas o el arroz o el uso de ropa interior de determinado color todas esas cosas que la gente comúnmente hace tal día como hoy. nosotros los cristianos no usamos superstición sino que hemos escuchado en la primera lectura la bendición del libro de los números iniciamos un año no poniendo nuestra confianza en otros dioses o en otras cosas sino en el Señor e invocando esta bendición que el Señor mandó a dar a los israelitas sobre todo el pueblo cristiano el Señor te bendiga y te proteja haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor te mire con benevolencia y te conceda la paz ese es el deseo de la gran familia de la fe en este inicio de Año y hemos escuchado en el evangelio tomado de San Lucas que los pastores corrieron a toda prisa y se encontraron una escena maravillosa a María a José y al niño recostado en el pesebre que sucedería y ahí podemos hacer uso de la imaginación todos y cada uno de nosotros que sucedería en el momento o en el transcurso de tiempo entre la anunciación del ángel a los pastores hasta el momento que ellos llegaron a la cueva yo cuando preparaba el evangelio pensaba que irían pensando esos pastores que llevarían en su corazón cuantas dudas cuantas cosas cuantos proyectos en mente cuanta expectativa cuanta ilusión y cuando encuentran en el pesebre la escena maravillosa que describe el evangelio un niño recostado en un pesebre y María junto a José tal cual como lo vemos nosotros en los pesebres que hacemos en nuestros hogares y como salieron los pastores los más humildes de aquella región los últimos de la sociedad como salieron de Belén volvieron a sus campos es decir volvieron a la vida como cada uno de nosotros después de esta fiesta de año nuevo volverá a su vida a su trabajo a sus quehaceres nosotros no nos quedamos contemplando el pesebre como los pastores contemplamos y de allí tomamos la fuerza para continuar la lucha y salimos y a todos los que vieron los pastores le comunicaron lo que habían visto y oído esa es la gran tarea hoy de los fieles cristianos salir como los pastores y anunciar lo que hemos visto y oído de parte del Señor día de la paz y de María madre de Dios María fue aquella mujer que con su sí puso en paz el cielo con la tierra puso en paz a Dios con los hombres y no solamente nos trajo la salvación y la paz al dar a luz al que es la luz a nuestro Señor Jesucristo sino que también trayendo a Jesús entre nosotros ha traído al autor y al príncipe de la paz por eso en este día mundial de la paz como no recordar a tantos pueblos amenazados por la guerra especialmente a nuestros hermanos de Ucrania que siguen combatiendo y luchando por su libertad y por su paz a tantos pueblos donde los cristianos son perseguidos donde se niega la libertad religiosa a tantos hermanos y hermanas que luchan por un mejor porvenir pero que sienten la opresión de la falta de libertad y de paz verdadera muchas de las naciones de los pueblos de la tierra están envueltos en conflictos y hoy la iglesia consagra un día mundial de oración para pedirle al Dios que trajo la paz desde que que bajó de los cielos y se hizo uno pequeño frágil pobre y humilde en el niño de la cueva de Belén que desde allí desde Belén disperse su luz por toda la humanidad y que sea la paz lo que reina en el corazón de los seres humanos que eso es lo que anhelan y eso es lo que necesitan feliz inicio de año mis queridos hermanos para todos ustedes el mayor deseo del corazón de pastor de quien les habla es que en sus hogares reine la luz y la paz de Cristo que el Señor disperse de sus hogares y de su familia todo aquello que separa que divide que desune de Dios y que este año que apenas comienza en la fe venga cargado de paz de alegría de amor de esperanza de salud y de todas las bendiciones del cielo que nos vienen del niño de Belén que siendo pequeño y frágil es el Dios con nosotros el Todopoderoso el Emmanuel y nuestro Rey a quien sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Con el alma llena de alegría por la maternidad divina de la Virgen María dirijamos al Padre que la ha asociado al misterio de la redención nuestra oración filial y confiada y respondemos diciendo Escúchanos Padre por intercesión de María Escúchanos Padre por intercesión presión de María Por la comunidad eclesial para que imitando el ejemplo de María imagen y modelo de la Iglesia sea dócil en la escucha de la palabra de vida y lleve a todos los hombres el don del Salvador roguemos al Señor Escúchanos Padre por intercesión de María Por los padres y las madres para que acojan el don de la vida como una bendición de Dios y sean para sus hijos guías y testimonios en la fe roguemos al Señor Escúchanos Padre por intercesión por intercesión de María Por todos los pueblos de la tierra para que sepan vencer las sugerencias de la violencia y de la guerra y consagren todas sus energías y riqueza a la edificación y una paz estable roguemos al Señor Escúchanos Padre por intercesión de María Por las mujeres de nuestro tiempo para que en María Nueva Eva encuentren el sentido de su vocación en la sociedad y en la familia humana roguemos al Señor Escúchanos Padre por intercesión de María Por los que estamos aquí reunidos para que el año nuevo que nos regala la bondad del Padre sea vivido por nosotros como tiempo de gracia en una adhesión activa y serena a su voluntad roguemos al Señor Escúchanos Padre Por la intercesión de María TV Familia se sostiene por el apoyo no solo espiritual sino económico de las personas que a través de su contribución sostienen la obra del canal quisiera ofrecer una oración especial por todas aquellas personas que de buena voluntad ayudan para que TV Familia siga llegando a muchos hogares a muchas familias a muchos corazones para que el Señor retribuya generosamente el bien que hacen por esta obra de Dios y que la Santísima Virgen interceda por ellos oremos Escúchanos Padre por intercesión de María Todo esto Padre lo ponemos en tus manos por intercesión de María quien te amó con el amor más inmenso en la tierra y te ama de igual manera en el cielo te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Hoy te ofrecemos el vino y el pan que tu cuerpo y tu sangre se convertirán para unirnos contigo ahora el comulgar para unirnos contigo en esta Navidad hoy te ofrecemos el vino y el pan que tu cuerpo y tu sangre se convertirán para unirnos contigo ahora el comulgar para unirnos contigo para unirnos contigo en esta Navidad para unirnos contigo para unirnos contigo en esta Navidad te ofrecemos nuestras mentes para que tu las transformes Señor te ofrecemos nuestra historia nuestras almas y nuestra oración hoy te ofrecemos el vino y el pan que tu cuerpo y tu sangre se convertirán para unirnos contigo ahora el comulgar para unirnos contigo en esta Navidad hoy te ofrecemos el vino y el pan que tu cuerpo y tu sangre se convertirán para unirnos contigo ahora el comulgar para unirnos contigo en esta Navidad te ofrecemos nuestras vidas usarlas para tu gloria Señor te ofrecemos nuestros días que sean llenos de paz y de amor hoy te ofrecemos el vino y el pan que tu cuerpo y tu sangre se convertirán para unirnos contigo ahora el comulgar para unirnos contigo para unirnos contigo en esta Navidad hoy te ofrecemos oremos el vino y el pan que tu cuerpo y tu sangre se convertirán para unirnos contigo ahora el comulgar para unirnos contigo en esta Navidad 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 Señor Padre Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María siempre Virgen porque ella concibió a tu único hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad derramó sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor Nuestro por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosanna en el Cielo Hosanna en el Cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el Cielo Hosanna en el Cielo bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor Nuestro y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor Nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe Señor anunciamos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa que ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora del Rosario titular de esta iglesia catedral su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga paz y salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Juan Carlos al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día santísimo en el que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos especialmente familiares amigos bienhechores de la gran familia de TV Familia y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén dirijámonos a nuestro Padre cantando la plegaria que Cristo cuando estuvo en la tierra nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre aquel don ப out금 the internet como en el cielo El pan, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, de todo mal, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el Dios de Belén, que vino a traer la paz a los hombres, démonos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, danos, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo Iba muy de mañana José y María a largo camino Iban hacia Belén Todos se cumplirían su destino Y cuando a medianoche Solo luceros daban su luz Oh Jesús, oh mi amor En Belén naciste tú Oh Jesús, oh mi amor En Belén naciste tú La Virgen hora postrada Ante su niño bendito Y San José la contempla Lleno de amor infinito Y San José la contempla Lleno de amor infinito Iba muy de mañana José y María a largo camino Iban hacia Belén En donde se cumplirán su destino Y cuando a medianoche Solo luceros daban su luz Oh Jesús, oh mi amor En Belén naciste tú Oh Jesús, oh mi amor En Belén naciste tú Oremos Señor que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría Sean fuente de vida Sean fuente de vida eterna para nosotros Inicio este año Cargados de la bendición de Dios Que es para nosotros la mayor fuente de prosperidad y de riqueza A cada invocación Respondemos amén El Dios fuente y origen de toda bendición Les conceda su gracia Derrame sobre ustedes la abundancia de sus bendiciones Y les proteja durante todo este año que hoy comenzamos Él les mantenga Íntegros en la fe Inconmovibles en la esperanza Y en medio de las dificultades perseverantes Hasta el fin del en la caridad Él les conceda un feliz y próspero año nuevo Escuche siempre sus súplicas Y les lleve a la vida eterna Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus hogares Y les acompañe siempre Amén La oración, una de las más antiguas que existe a la Santísima Virgen La llama la Madre de Dios Que es el título que hoy la Iglesia celebra Y que es uno de los más antiguos y más venerables Tanto en Oriente como Occidente El título que más gloria le da a María Por eso a ella le decimos Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te hacemos En nuestras necesidades Antes bien, líbranos siempre de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita A vivir estos días En la fe y en la esperanza Recibiendo de Dios las bendiciones Para este año nuevo Pueden ir en paz A ti te cantamos Preciosa María Y de ti esperamos paz y alegría A ti te cantamos A ti te cantamos Preciosa María Tú la flor más pura Del verde del cielo Tú eres la esperanza Tú eres el consuelo Tú la flor más pura Del verde del cielo Tú eres la esperanza Tú la flor más pura Eres el consuelo A ti te cantamos Preciosa María Y de ti esperamos Preciosa María A ti te cantamos A ti te cantamos Preciosa María ¡Gracias!